¡Hey! ¿Qué onda banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Hoy fue el día señores, estuvimos transmitiendo en directo el evento de Apple Bueno, no transmitiendo el de ellos, sino comentarios, nuestras opiniones al respecto de la conferencia Que la verdad nos dejó un poquillo fríos Ustedes van a ver ahorita por qué, y más que nada porque duró únicamente una hora Una hora, el evento más corto que Apple ha hecho jamás Pero bueno, las conclusiones van al final, así que vamos a comenzar Después de la intro Ok, pues básicamente comenzaron su biotímico cada escenario Como siempre, nos empezaron a hablar un poquillo sobre ecología ¿Ok? Sé que suena un poco raro, pero sí nos hablaron del reciclaje de los productos De que, bueno, inclusive habría un nuevo sistema, un nuevo programa Para que tú recicles tus iPhones viejos Los más sencillos reutilizan las partes para, bueno, reparaciones y demás Así que en ese aspecto yo creo que está bastante, bastante bien Inclusive nos hablaron de la energía que utilizan en sus tiendas En sus fábricas y demás, que todo esto es completamente natural Utilizando energía solar, energía del agua y demás Bueno, este tipo de cosas para no dañar el medio ambiente en sí Exacto Bueno, después de eso hablaron sobre la salud Un nuevo programa que tienen, que es el CareKit Sí, me parece Sí Y el HealthKit Bueno, son paquetes de aplicaciones Las cuales tienen principal uso en Estados Unidos actualmente Sin embargo, son aplicaciones muy útiles Ya que estas, como nos presentaron en un video ahí mismo Nos ayudan a analizar nuestra salud A analizar nuestros problemas que podamos tener Y han tenido grandes resultados, ¿no? Han ayudado a las personas a saber si su tratamiento es correcto Un ejemplo Nos presentan el caso de la diabetes Como sabemos es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 Rápidamente nos dijeron que hay personas a las que el tipo 2 Su tratamiento le sirve, sin embargo hay gente a la que no Ahora, gracias a esas aplicaciones Han teorizado que puede existir dos subtipos de diabetes tipo 2 Y ahora son cosas muy avanzadas también Tratamiento contra asma, Parkinson, entre otras cosas Así que también bastante interesante, bastante útil la verdad Actualmente principalmente se usa en Estados Unidos También, si no me equivoco, hay otros casos en los que se puede usar Pero no dudemos que próximamente, tanto en México como en muchos otros países Tengamos acceso a la ayuda que nos brindan estas aplicaciones Así es, y bueno, la verdad que fue por ahí la parte más innovadora de la presentación Estas dos cosillas que ya les comentamos También las más aburridas, las cosas como son Y de ahí comenzaron a hablar de los productos En este caso empezaron con el Apple Watch Se cumplieron las primeras expectativas Nuevas bandas Una banda de tipo tela ¿Cómo se llamaba la tela? Nylon Ah, de nylon exactamente Que la verdad están un poco feas a mi gusto De colores chillones, de colores pastel Parecen como de niño No sé realmente cómo interpretarlo Digo, estoy haciendo prejuicio al respecto Porque no la he visto Realmente a lo mejor me acaba enamorando Digo, quién sabe Pero a simple vista la descarto completamente Si me llegara a comprar el Watch De ahí pasaron a otras Nuevos colores me parece que de la Sport Y la que más todos estaban esperando La milanesa en color Space Grey Que se va a vender en conjunto con el Apple Watch Obviamente el Space Grey o el Space Black Así que bastante, bastante bien Posteriormente fue como la parte más sencillita Empezaron a hablar del Apple TV, de la nueva versión de TVOS Que ya está disponible a partir de hoy Incluyendo WatchOS, de acuerdo WatchOS 2.2 también ya está disponible De ahí empezaron a hablar del iPhone Y sí señores Tenemos iPhone SE Como las imágenes que van a estar viendo ustedes en pantalla Un iPhone 5S Con especificaciones del 6S Y lo más importante Sin 3D Touch Que es una decepción total Porque, bueno ¿Qué caso tiene? Realmente es un 5S Con un chip A9 Coprocesador A9 Y cámara nueva Y ya está Es como que no pensaron un poquillo más allá No vi si realmente se cumplieron las expectativas De que el diseño iba a ser redondo El mismo diseño del 5S Pero redondo Eso sí que no lo he visto Espero que sí Para mínimo diferenciar un poquillo Eso sí, añadieron el color oro rosa Como ya debieron haber visto en las imágenes Y poco más Realmente Cámara de 12 megapíxeles Live fotos Que no tiene 3D Touch Entonces no sé cómo funcionarán las live fotos En este caso No sé si dejas pulsado el dedo un rato Y se activan Realmente No lo sé Grabación de video 4K Ya lo sabemos Y decepcionantemente Empieza 16, 64 128 GB Entonces Bueno Un 6S Metido en un 5S Y ya está Esto fue todo lo que dijeron al respecto A iPhone SE Si estabas esperando este teléfono A 4 pulgadas Pues ya lo tenemos En el mercado A partir Del 31 En Estados Unidos Y hasta mayo En otros países Ahora después de eso Presentaron el nuevo iPad Es el iPad Air 3 O podría ser Con el iPad Pro Versión De 1,7 pulgadas En este caso La tenemos disponible En colores En los 4 colores Que es Vista espacial Plateado Oro rosa Y oro normal Y La tenemos disponible Desde capacidades De 32 128 Y 256 Se me hace Capacidades un poco Separadas Me había gustado 64 Es una Opción Muy buena Para quienes no la usan mucho Pero Tampoco Presenta limitaciones Como puede ocurrir Con la 32 ¿No? También presenta La opción De Live Photos También tengo la duda En este caso Como se le hará Imagino que se hará igual Con el iPhone SE Y Unas cuantas Especificaciones Como son Smart Connector Altavoces dobles Touch ID Es compatible igualmente Con Apple Pencil Ahí no hay ningún problema Reservador A9X Cámara trasera De 12 megapíxeles El True Tone Flash Live Photos Que les comenté Cámara delantera De 5 megapíxeles Puede grabar Hasta en 4K Apple Pay Y Pues La Preventa Estará desde el 24 de Marzo En este caso Este iPad Si me gustó La verdad Nos dejó muy Satisfechos Ya que No solamente Presenta las mismas opciones Que el iPad Pro Sino Presenta Unas cuantas cosas más Va a ser mucho mejor Un precio más accesible Y Claramente El El tamaño Que es lo que la gente Más pidió Ahora si Que la gente pidió Más que fue más pequeña No importaba lo demás Pues si Es para un público Más general No tanto como la Pro Que era muy tedioso Que si es bastante Más profesional Entre comillas Lo interesante de esto Es que también soporta Los accesorios Cosa que Me gusta bastante Entonces si tú tienes Un iPad grandota Puedes utilizar Por ejemplo El Apple Pencil Con este pequeñito Cabe recalcar Que iOS 9.3 Que es el sistema operativo Que va a correr Tanto el iPhone SE Como el iPad Pro De 9.7 Está disponible A partir de hoy Para todos los dispositivos Que corran iOS 9 De acuerdo O intentar Servirlo de novedades Porque yo la verdad No pienso Bueno no quiero Actualizar de momento Mi iPhone Para ver Que tal se va comportando Pero voy a intentar Actualizar nada más Para las novedades Hacer el video Y ver que tal Pueden checar el canal Esténse al pendiente De acuerdo Para ver Que tal Que tal va Esta versión Y que más Bueno bueno Al final Tim Cook nos habló Sobre Ahí nos dejó un poco frío Ya que Nos hizo Espechar demasiado Nos dijo que En la auditoria En que Se realizó Esta keynote Se presentó El iPod Touch Algo histórico Y una cosa De primera generación Es algo Fueron cosas históricas Así que De ahí Nos da a sospechar algo Sin embargo Al final Simplemente nos mencionó Un nuevo auditorio Cosa que Si Está bien Pero Nos comentaron De su nuevo Campus Que están a punto De inaugurar Ya muchos han de saber ver Voy a intentar ponerles Imagen en pantalla También para que vean Ahí van a tener Un nuevo auditorio Ahí van a hacer ya Definitivamente Todas sus presentaciones Ellos decían Que ya no van a poder Imitar tanta gente Pura gente exclusiva Veremos que tal Funciona esto Pero ya está O sea Esperábamos mucho más No sé Dijimos Va a haber renovación De iTunes Algún iPod De edición especial Por Conmemorar No sé Cualquier cosa extra One more thing Es lo único Que le pedíamos Y al final Nada Nada Duró una hora Exacto Muy muy corta Incluso la Transmisión duró Una hora cuarenta Nuestra transmisión Que si no la han visto Voy a intentar dejarles Tarjetita Para que vayan a checarla Una hora cuarenta Bueno Hablamos un poquillo Al principio Expectativas La conferencia Y conclusiones Que es en resumen Lo que les estamos contando Pasó demasiado rápido Todo Pero bueno Esto ha sido todo La verdad Yo estoy un poco decepcionado Espero que Ayos 10 En junio Nos traiga Algo que realmente Nos haga olvidar Esta conferencia Igualmente Incluso la próxima Keynote Que todavía falta demasiado Sin embargo Quizá Podamos multiplicar Esta Keynote Con algo muy bueno Que hagan Para conmemorar El nuevo IOS MacOS también Muchas cosas Así que Ojalá Que por cierto No dijeron Cuando va a estar disponible MacOS Capitán 10114 No lo dijeron Esperemos que sea también Hoy Como todos los demás Sistemas operativos Pueden checar Si tienen Mac En su Mac App Store Si ya les aparece Porque ellos No dijeron nada Respecto de Mac Lo han dejado Botadillo Por ahí Hace un año Lanzaron la Macbook La de colores Como ya les habíamos comentado Y este año Nada 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 La han dejado de lado Esperemos que Renueven por ahí En septiembre O algo así Porque Yo Si me quedo Bastante frío Con esta conferencia Como si ustedes Pueden dejar sus comentarios En la parte de aquí abajo Y pues ya Esto es básicamente Todo ¿Qué te pareció? Pues Si Muy demasiado Corta No decepcionante Sin embargo Si Te deja frío Te deja Con ganas Pero bueno ¿Qué se le puede hacer señores? Recuerden que si el video te gustó Le dejes un gran like Les tengo que dar Absolutamente Unas Inmensas Inmensas gracias Acabamos de llegar A los mil Suscriptores Exactamente Durante la quina Durante la keynote Nos ayudó La verdad Estoy eternamente agradecido Va a haber video especial ¿Ok? Tengan un poco de paciencia Estamos trabajando Duramente Para que este video Salga A la perfección ¿De acuerdo? Y lo van a tener Muy muy prontito Quizá no esta semana Pero muy pronto De verdad Estamos trabajando En ello Te acuerdas Seguirme en mis redes sociales Que te van a aparecer Al final del video O en la descripción Él es Lalo Y yo soy George De Cream Footage Y nos vemos En un próximo video Un saludo Bye Gracias Do you all al final del video No 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 Gracias por ver el video.